Hola, soy Luis Pesetti y ahí arranqué un podcast con humor para niños, para niños pequeños y sus familias. Voy contando chistes, adivinanzas, acertijos, trabalenguas, muchos chistes, muchos chistes, y con algunos tips también sobre cómo contarlos por mi experiencia en escenarios, por haberlos contado mucho en las aulas, o por haberlos compartido con docentes cuando daba charlas o talleres, y lo que quiero decir, a los chicos les gustan mucho, muchísimo los chistes. Para un chico tener un chiste es tener casi un pequeño momento de vida adulta, de semejante, de tener una carta para poner sobre la mesa, y por raro que nos parezca o no nos acordemos, el chiste, que es una forma de lío de la realidad, es un pedacito de un mundo muy ordenado y que lo alivia a un chico. Entonces, están los chistes contados muy suavemente, y eso con una intención, porque uno no sabe a qué momento de una familia llega, y puede ser un momento de alboroso, de alegría, puede ser un momento delicado, puede ser un momento de tranquilidad, puede ser un momento de acompañar algún tránsito de la familia, y siempre es más fácil que la sonrisa provoque una risa que no al revés. Entonces, así están contados, suavemente, para que los oigan, para que los aprendan, y para que los usen como quien sabe si de dónde hubieran llegado. Por supuesto, serán muy bienvenidas las sugerencias de chistes, las anécdotas de lo que pasa en casa, y no sé cuánto más dure, la verdad no tengo idea. Sí, sé que quiero, que espero que llegue a ustedes, y que las disfruten, y que los acompañe. Entonces, en las ligas que encontrarán en este posteo, y si no en la historia del Instagram, encontrarán cómo llegar al podcast. Luis Pecetti, buen día.